Condenados dos expresidentes regionales socialistas de Andalucía por un caso de corrupción. La Audiencia Provincial de Sevilla ha sentenciado a José Antonio Griñán a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. También a Manuel Chávez a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. El Tribunal considera aprobado que ambos conocían el desvío de fondos destinados a los expedientes de regulación de empleo, el conocido como caso de los ERE. Tanto Griñán como Chávez tuvieron en su día cargos de alta responsabilidad tanto en el Partido Socialista como en el Gobierno de España, ocupando varios ministerios. Según la sentencia, el dinero fue desviado de forma opaca a personas próximas al Partido Socialista Andaluz. La Fiscalía cifró el fraude en un total de 741 millones de euros.